Ayinpunchao chicos, hoy día vamos a trabajar personal social, vamos a organizar cronológicamente los acontecimientos más importantes de nuestra vida para realizar nuestra línea de tiempo. Observa las siguientes imágenes, ves, que se muestra en cada una de ellas, Miss, un niño con su hermanita, bien, de repente a ti te ha pasado que ha nacido tu hermanito, si, que más observas, Miss, una fiesta infantil. Una celebración de cumpleaños, muy bien, Ayinpunchao, ¿te ha pasado algo parecido? ¿Te han celebrado tu fiesta de cumpleaños con todos tus amiguitos de repente? ¿Te acuerdas de eso? ¿De estos acontecimientos o de repente otros, los que te hicieron muy feliz, te acuerdas de alguno de ellos? Bien chicos, un acontecimiento es un hecho o un suceso con acciones poco comunes pero muy importantes que se pueden observar en la vida de las personas, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Para iniciar la actividad vas a leer este texto. Ponle pausa y lee atentamente. Chaska tiene la tarea de elaborar una línea de tiempo con su historia personal. Alex, su hermano mayor, se ofrece para ayudarla. Le muestra el álbum familiar de fotos y le cuenta todo lo que él recuerda desde antes de que ella naciera, su nacimiento y los primeros años de su vida. A medida que Alex muestra las fotos y va narrando los hechos, Chaska recuerda como un suceso muy significativo el primer día que fue a iniciar. También la primera vez que vio el mar y cuando su hermana vino del extranjero. Juntos escriben los datos en tiras de papel que quedaron así. En marzo del 2016 fue por primera vez a una institución educativa inicial, recién inaugurada por la comunidad. Todo era nuevo para mí. Fue el momento más significativo de mi vida. Dos años después entré a la escuela primaria y me acompañó mi mamá. Nací en mayo del 2012 en casa de mi abuelita Lorenza. En enero del 2019 viajé de vacaciones a Lima cerca de la playa. Me puse a jugar en el mar. En septiembre del 2013 mis tíos me cortaron por primera vez el cabello, por lo que hubo una gran fiesta. Un año antes de que naciera hubo un fuerte temblor en el mes de abril. Algunas casas antiguas se cayeron, pero ahora hay nuevas construcciones en el pueblo. En julio del 2014 mi hermana mayor que vive en el extranjero llegó para visitar a toda la familia. Luego de haber leído la información que presenta Chaska con la ayuda de su hermano, vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué necesitó Chaska para elaborar su historia personal? ¿Cómo le ayudará la información que recogió con el apoyo de su hermano Alex? ¿Crees que las fuentes que utilizó Chaska para recoger información son las más adecuadas? ¿Por qué? De los hechos que recopiló, ¿cuál consideras que es el más significativo para ella? ¿Por qué? ¿A qué otras fuentes pudo recurrir Chaska para obtener información? Según lo que has leído en las tiritas, ¿está de manera ordenada cada una de las informaciones? No, Miss, no está ordenada. No está ordenada, chicos. Entonces, ¿de qué forma tú ayudarías a Chaska para organizar los hechos significativos de su historia personal? ¿Qué podrías hacer? Sé que me estás contestando. Para completarlo, ¿ya? Para completarlo, lee nuevamente la información que ella y su hermano recogieron y vas a organizarla por años en este cuadrito, ¿ya? En este cuadrito. Entonces, porque como hemos leído, está de manera desordenada, ¿verdad? En cada tirita hay información. Entonces, como sabemos, para hacer una historia personal de alguien o una biografía, yo tengo que ver u ordenar los hechos de manera cronológica. Entonces, vamos a completar este cuadrito. Y este cuadrito también te puede ayudar para cuando hagas tú tu línea de tiempo. Vamos al texto y nos damos cuenta que las tiritas están de manera desordenada. Entonces, yo tengo que ordenarlo de manera cronológica, como vemos aquí. Por años 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, los acontecimientos que sucedieron en cada uno de ellos y también describir o contar qué es lo que pasó en cada uno de estos acontecimientos. El recojo y la organización de la información son muy importantes para dar un orden a los acontecimientos que hemos vivido. Una fuente de información, recordemos, porque esto ya lo hemos visto, puede ser una persona a quien tú le preguntas y te da respuestas sobre un hecho. Puede ser un lugar, un objeto o un documento como fotografías, videos, notas, etc. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? Hace tiempo, las fuentes. Estas fuentes te van a ayudar a brindar datos reales de acontecimientos o hechos, en este caso, de tu vida. A continuación, observa y lee con atención la línea de tiempo de su historia personal de Chaska. Como vemos, está la línea central y está separada por años. Y dentro de los años están los meses que le pasó el acontecimiento. Esto está mencionando en la parte de arriba y en la parte de abajo ha colocado los dibujos. Recuerda que hicimos esto anteriormente, que teníamos que dividir antes de un acontecimiento importante y después de, en este caso, es, fui por primera vez a iniciar. Ella ha partido de eso. También usábamos la leyenda. Esto tú ya lo has hecho. Pero ahora lo vas a hacer con cada uno de los años que ha transcurrido en tu vida. Terminada la lectura, vas a responder a las siguientes preguntas en tu cuaderno, en tu actividad. ¿Cuál fue el acontecimiento más significativo para Chaska? ¿Por qué? ¿Qué sucedió antes de que naciera Chaska? ¿Qué acontecimiento ocurrió en la familia después del nacimiento de Chaska? ¿Cuáles fueron los dos acontecimientos antes del viaje de vacaciones? ¿Hubo cambios en la vida de Chaska desde el momento en que nació hasta hoy? ¿Cuáles fueron? ¿Te diste cuenta que para organizar la línea de tiempo de Chaska, fue importante la información que le ayudó a ordenar su hermano Alex? ¿Recurriendo al álbum de fotografías, familiares y al relato que él le hizo? Recuerda que una línea de tiempo es una forma de representar de manera cronológica los acontecimientos y hechos más significativos que ha ocurrido en un periodo de tiempo. Ahora tú vas a elaborar tu línea de tiempo. Para ello necesitas considerar tres aspectos. Uno, recoge por medio de diferentes fuertes información sobre los acontecimientos significativos de tu vida. Recuerda que anteriormente ya trabajaste esta tarea. También puedes incluir otros hechos que consideres importantes. Dos, identifica las fechas en que ocurrieron los acontecimientos y ordénalos cronológicamente. Para ello considera el año en que ocurrió el suceso. Tres, identifica el hecho más significativo, hecho de referencia, que es el que divide, ¿verdad? Antes de, después de. O suceso más importante que hayas podido vivir, el que marcó un antes y un después. Recordemos que hemos hecho este trabajo anteriormente. ¿Te acuerdas cómo hiciste tu línea de tiempo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora vas a elaborar nuevamente tu línea de tiempo. Siguiendo los siguientes pasos. ¿Qué necesitas? Vas a trabajarlo en una hoja cuadriculada. Recuerda, una hoja cuadriculada. Regla, lápiz, lápices de colores y una lista de la relación de acontecimientos que tienes que tener a la mano. Traza una línea base y coloca las flechas al comienzo y al final, para indicar que el tiempo no tiene ni inicio y tampoco tiene fin. Escribe y grafica las escalas en un rectángulo. En este caso, las escalas es de 4 cuadraditos por año. ¿Te acuerdas que antes era 12 cuadraditos? ¿Sí? Bien. Ahora, como vamos a hacer más años, vamos a usar solamente 4 cuadraditos por año. Recuerda. Coloca los años en la parte inferior, abajo de la línea, como se muestra en la imagen. Ubica el hecho más significativo en el mes y año. Escribe este hecho en un círculo. En el caso de Chasca, fue la entrada a la institución educativa inicial. Ahí vamos a componer antes de inicial, o sea, ahí, y después de inicial, de I. Una vez armada la línea, incluye banderas con líneas de un mismo color con los acontecimientos en la parte superior, encima de la línea, como vemos, los verdecitos. Acompañada de los meses en la parte inferior, abajo vemos los meses, ¿no? Debajo de la línea. También elabora la leyenda con los símbolos o colores establecidos para el círculo del hecho referencial y las banderas de los acontecimientos. Puedes dibujar y colorear los hechos o acontecimientos debajo de la línea, a la altura de la fecha, como vemos a continuación. Escribe el nombre de tu línea de tiempo en el que indiques el periodo que abarca. Y ya está, listo. Entonces, ahora vas a empezar a hacer tu línea de tiempo. Bien, chicos, entonces sacamos el cuaderno, colocamos la fecha y vamos a trabajar la actividad. Vamos a contestar estas cinco preguntas y luego vas a elaborar tu línea de tiempo. Recuerda que lo tienes que hacer en una hoja cuadriculada, ¿sí? Si es posible, pegas dos como lo hicimos anteriormente. Bien, chicos, pájaro en cama. Nos vemos mañana.